¡Suscríbete al canal! La maravilla del folclor Raquel, Raquel Delgado y Orquesta Solo quiero que sepas que en mi corazón No hay resentimientos, cariño, mal Quisiera perdonarte, mas nunca lograría Olvidar tu canallada Quisiera perdonarte, mas nunca lograría Olvidar tu canallada Sabiendo que yo te amaba Con tus traiciones me has humillado Ruego a Dios me deslobido Porque esta pena me está matando Porque esta pena me está matando Mi corazón aún sangra de dolor No, no puedo olvidar Las traiciones que me hiciste Nunca te perdonaré Te quiero, me decías Te adoro, me jurabas Mentirando, tu era falso Te quiero, me decías Te adoro, me jurabas Mentirando, tu era falso Creía en tus promesas Mi corazón puse en tus manos Sin piedad, tú lo has matado Con el puñal de tu falsicia Con el puñal de tu falsicia Vete y anda, vete lejos Buscaré el moto de olvidarte Por mi ya serás perdonado Dios sabrá cómo castigarte Vete y anda, vete lejos Buscaré el moto de olvidarte Por mi ya serás perdonado Dios sabrá cómo castigarte Gracias, producción de sentimiento Salud, Cristian Jiménez Sentimiento Sentimiento Y más sentimiento Y más sentimiento Canciones que nacen De un corazón sufrir Hoy le cantamos al amor Y por qué no al desamor Con los sentimientos sinceros De la maravilla del folclor Raquel Delgado y orquesta Porque nosotros sí Generamos solamente éxitos Producción de sentimiento Lágrimas de amor Lagrimas de amor Terramo en el mundo En mis pasiones Con el alma desesperada Cada cosa que está en mi llanto Es mi dolor hecho pedazos Por haberte querido tanto Sin conocer tus sentimientos No me arrepiento de haberte querido No me arrepiento de haberte amado Pero sí, ten tiempo perdido a tu lado Ingrato El cielo y las estrellas Que te digan lo que yo sufro Que te cuente lo que padezco El cielo y las estrellas Que te digan lo que yo sufro Que te cuente lo que padezco Mientras gozas en otros brazos Mi corazón está sangrando De presente en esta vida La juventud pronto se acaba Para las hermanas Miriam, Jenny, Irla, Candia, Torre Sin llorar, sin sufrir Aquí está mi pobre pecho Sin poder, ¿cómo olvidarte? El amor que yo te tuve En alto se ha convertido Aquí está mi pobre pecho Sin poder, ¿cómo olvidarte? El amor que yo te tuve El amor que yo te tuve El amor que yo te tuve En alto se ha convertido Amaya, Kismaya Amagua, Kismaya Raúl Flores El dulce salga bambino Ahora que estás en Estados Unidos Queremos money Money, money Ok, Jenny, Bermat, en Perú Queremos money Porque nosotros sí Generamos solamente éxitos Producción es sentimiento Tiene el gusto El placer y el honor De presentar A la verdadera maravilla del folclor Raquel Raquel Delgado Y orquesta Gracias, hermanos De la costa, sierra y selva Mis canciones van para ustedes ¿Qué estarás haciendo ahora? Lejos de mi lado Mi dueño Mientras yo me muero De pena No tengo a nadie en el mundo Desde que te fuiste Mi dueño La melancolilla Me guarda Yo quiero tus manos Febriles Que estrechen las millas Tan frifias Cuando ya mi vida Se acabe Quiero que tus labios De fuego Abriguen los niños De hielo Cuando ya mi vida Se acabe El día que ya no me tengas A tu lado Llorarás Y sufrirás Cariño malo A veces tarde Son los arrepentimientos Gracias a todos mis hermanos De Huancayo Aúja La Oroya Junín Cerro de Pasco La Bella Targa Y todo el centro del Perú Siempre con Raquel Delgado ¿Por acaso mi voz no escuchas En tu dulce sueño Mi dueño Clamando que vuelvas Conmigo Tengo un gran sentimiento Que me martiriza Mi dueño Es el final que me Especial Yo quiero tus manos Febriles Que estrechen las millas Tan frifias Cuando ya mi vida Se acabe Quiero que tus rabios De fuego Abriguen los niños De hielo Cuando ya mi vida Se acabe En Fresno California Estados Unidos Un recuerdo muy especial para ti Alberto Saigua Andrea Quispe Tus hijos Alex Mariela Almen Yomira Y Neymar Arriba Pisa Cusco Quiero tus ojos Hijos hacia mi Cuando ya los niños No puedan mirarte Un par de lágrimas De tristeza Lleguen tus mejillas Cuando todo acabe Quiero tus ojos Quiero tus ojos Y cosas Y a mí Cuando ya los niños No puedan mirarte Un par de lágrimas De tristeza Rieguen tus mejillas Cuando todo acabe Con sentimiento La vida es una sola Por eso vívela Vívela bien Con la maravilla del folclor La hacemos linda Lleguen tu boca Ay might Ou Jajajaja Jajajaja Gracias Oh bendito Señor de los Cielos Por darnos tanta bendición Aquí está Raquel Delgado La maravilla del folclor Y como canta, y como canta De un dolor siento un martirio Mi corazón está sangrando De un dolor siento un martirio Mi corazón está sangrando Por donde voy hay un recuerdo Los vestidios de haberte amado Entre la brisa y entre el follante Está tu voz y está tu nombre Víctor Alberto Gil El inmortal picaflor de los Andes Te fuiste dejándonos Estas lindas sombras musicales Y ahora en la voz de Raquel Delgado Y orquesta ¡Ey! Mi damido Y tu amor ven un momento A terminar mis agonías Y tu amor ven un momento A terminar mis agonías Y entre tus labios Y entre tus labios traeme el veneno Para morir en tu presencia Muerto seré cobardemente Por tu traición Por tu traición más el veneno ¿Quién dijo que el amor verdadero Muere al pie de la tumba? Si has querido, si has amado con el corazón Hasta en el cielo Seguirán amándose Maldito cariño Maldigo tu nombre Maldigo el momento De haberte vio amado Si es verdad existe Justicia